Muy bien, 1, 2, 3, ok, my friend, so let's continue with the lesson, ¿ok? Bien, me había ayudado la princesa Kimberly, ¿no? La princesa Kimberly fue la última princesa que me ayudó, muchas gracias Kimberly. Seguimos con mi amigo, Jim, vamos doctor Jim, vamos. Name. Yes, teacher, good father. Godfather, muy bien hijo, dile a tus amiguitos para que nunca se olviden, ¿qué significa el famoso godfather? Padrino. Muy bien, hijo, el padrino, ¿no? We have godfather, bautizo, creo que hay primera comunión, luego viene confirmación y todas esas cositas, creo, ¿no? Necesitas un padrino, ¿ok? Thank you very much. Doctor Axel, vamos Axel. Una más y por favor. Mother in law. Mother in law, interesante hijo, dile a tus amiguitos para que nunca se olvide que sí. Suegra, profesor. Muy bien, papá, la señora suegra, excelente. Ah, profe, entonces no solamente había papá, mamá, hermano, hermana, abuelo, abuelito, no, 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 hijos, hay infinidad, seguimos. Eh, gracias Axel. Alex, vamos doctor Alex, con chino. Ya, profesor. Vamos hijo, un miembro de... Ya, profesor, sería Aunt. Aunt, very good, ese también nos faltaba, hijo. Dile a tus amiguitos para que no se olviden que era Aunt. Profesor es tía. Muy bien, papá, tía, excelente Alex, gracias hijo. Leonardito, vamos Leonardito. Yes, teacher. Ok, your family, vamos, your member of the family. Ah, stick mother. Ah, very good, hijo, dile a tus amiguitos para que nunca se olviden. Stick mother significa madrastra. Muy bien, papá, tía, very much. Doctora Anderita Muriel, vamos. Ok, teacher. Great granddaughter, que significa bisnieta. Very good, le voy a poner las iniciales nomás ya, porque ya no hay espacio. Great granddaughter. Very good, my friend, thank you, excellent. Vamos, hasta ahí nomás por mientras. Ahora, miren aquí, por favorcito. ¡Boom! The real world, el mundo real, hijos, lo que sucede en nuestro querido y hermoso planeta Tierra. Ok, la primera parte, el título y el subtítulo, por favor, me ayuda a leer el doctor James Stiff. Vamos, James, fuerte. Está bien, profesor, tía. Family Life. Y arribita, 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 ¿qué dice? The real world. Excelente. Thank you very much, James. The real world, dice. Profe, ¿qué nos ha dicho James, profe? El mundo real. Family Life. Life, profe, Life. Es como que vida, la familia de vida, la vida de la familia. Ah, a ver, a ver, vamos a ver, ¿de qué trata esto? Doctor Jim, atento, hijo. La parte de amarillo es para ti. Vamos. One, two, three. Yes, teacher. Do you know the difference between your immediate family and your extended family? Ah, ¿vieron? Les dije que recuerden dos palabritas. Inmediate family and extended family. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu familia inmediata y tu familia extensa? Eh, sigo bajando. Gabriela, Farid y Alex. La pregunta es para los tres hijos. ¿Sabe alguien cuál es la diferencia entre tu familia inmediata y tu familia extendida? Claro. Sí, extendida. Yes or no. Nada más. Igual vale su participación. ¿Gabrielita? Teacher, ¿cuál era la pregunta? Ah, ya. Aquí está la prensa. Si sabes, ¿cuál es la diferencia entre tu familia inmediata y tu familia extensa? ¿Sí o no? Ah, sí. Normal, no hay problema. No, teacher. Muy bien, princesa. Gracias. Doctor Farid. Sí, señor. Sí, papá. Sí, papá. Misma pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia o la similitud acerca de Inmediate Family y Extended Family? ¿Sí o no? Sí, sí sabes. Extensa es, extensa, extensa está conformado por más familias. Ah, interesante comentario. Por parientes. Muy bien, hijo, muchas gracias. Ah, Farid ya nos dio un punto de partida, ¿verdad? Gracias, doctor Farid. Sigo bajando. Alex, Andréita, ¿estás ahí, me escuchas, Alex? Sí, profesor. ¿Alguien habló? Alex, ¿tú hablaste, hijo? No, profesor. No, profesor. Quería decirle que ya va a ser hora del examen. No hay examen, princesa, ¿no? ¿Escuchaste las indicaciones? Bueno, creo que recién se está preguntando. Lo vamos a suspender. Les recuerdo que la indicación del principio fue que se había suspendido el examen, ¿ya? Pero igual, muchas gracias por avisarnos, hija. También es bueno, ¿no? Recordar. Aunque creo que no hay problema. Sí, profesor, lo dijeron eso al inicio, porque yo no estuve al inicio. Recién entré a las 3 y 10, más o menos, por ese tiempo. Ah, ya, princesa, no te preocupes, princesa. Sí, hija, pero igual, muchas gracias por avisarnos. ¿Qué tal nos olvidábamos, ves? Ah, mira, ves. Está bien, princesa, muchas gracias, hija. Y así, a veces, recordar a todos los cursos. Ya, esa va a ser tu misión, hija, tu misión de examen, ¿ya? Gracias, princesa. Eh, ya me perdí. Y acá está. Alex, Andreita y Jim, hijos. La misma pregunta. ¿Saben la diferencia entre la familia inmediata y la extensión de la familia extensión? Sí o no. Yo soy profesora Andrea. A ver, Andrea. Yo soy profesora. Tu inmediata es la familia, por ejemplo, el papá, la mamá, los hermanos. Y la extensión de la familia extensión de la familia, por ejemplo, tus abuelos, tus tíos, tus primos. Esa es la pregunta. Mmm, interesante. Mira, mira, Farid nos dio el punto. Andréita ya lo está conciliando. A ver, a ver, ¿qué más? Alex, Jim. Los escucho, hijo. Profesor, ¿me puede volver a hacer la pregunta? Sí, papá. ¿Cuál es la diferencia o la similitud de inmediate family y extended family? Profesor, primero los que están en la lista, ¿no? Sí, Alex. Profesor, que la primera es pequeña y la segunda es extensa. Ah, está interesante, hijo. Gracias, Alex. Gracias, está bien. Vale, vale, vale. Y, profesor, que la familia inmediata puede ser conformada por hijos, hijas, abuelos, puede haber nietos. En cambio, en una familia extensa ya puede ser cualquier, puede ser tío, tía y toda tu familia. Ah, también, también, válido, válido. Todos los comentarios son válidos. Pero vamos a identificar y a leer todo juntos con el señor Dustin. Hijo, vamos, ayúdanos. Dustin, hijo, desde your immediate family hasta sister, hasta el punto, hijo. Ese es para ti. Vamos, papá. Dustin, ¿me escuchas, hijo? Dustincito. Yo creo que tiene problemitas, mi amigo Dustin, con el micro. Mientras, hijo, va solucionando, me avisas ni bien solucionas. Nos va a ayudar la princesa Shamilé. Vamos, princesa Shamilé. You're a sister. Ah, ¿dónde está, dónde? Ah, ¿dónde está, princesa? Está el puntito. The sisters. Ah, ¿leo, teacher? Sí, princesita. Ayúdanos, hija. Ya, teacher. Your immediate family includes your father, mother and brother and sister. Miren, 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 hijo. Tu familia inmediata incluye a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos y hermanas. Interesante, ¿no? Vamos, Kimberly, continue. Profesor, soy Peralta. Ahí está, doctor Dustin. Ahora sí, hijo. Ya, papá, ayúdanos con lo que te tocaba. Pero ahora nos ayuda la segunda. Desde your hijo, ok, Dustin, desde acá, hasta Cousin. Vamos, vamos. Your extended family, England, o... Un ratito, profe. Está bien, sin miedo, está bien. Other, tal cual. Ni un error has cometido. Other family, Members, And... Un... Un... Unclos... Unclos... Un... Un... Unclos... Unclos... And cousins. Muy bien, papá. Excelente, hijo. Muy bien. It says, look at this. Your extended family includes other family members. Ah, dice, 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 mira, mira, tu familia extendida, extensa, incluye a otros miembros de tu familia, por ejemplo, como such as aunts, uncles and cousins, como tus tíos, tus tías, tus primos. Ah, ya profe, ya estoy entendiendo, ya estoy entendiendo, a ver, a ver, seguimos bajando, pay attention, ahí está, pam, 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 si sabemos que la familia inmediata solo son papón, mamá, hermana, hermana y se acabó y la extended family son todos los demás, comenzamos. Kimberly, princesa, tienes dos opciones, tienes extended y inmediate, y tienes un montón de opciones, escoges uno y te dices a dónde va princesa, si va extended o inmediate, vamos. Ya, inmediate sería that. Aquí está, chao that, bienvenido that, muchas gracias, princesa Kimberly, Camila, vamos Camila. Se va preparando Alex, Jim y Andreita. Camilita, hijita de mi corazón, ¿estás ahí, hija? Sí, profesor. Ya, princesa, vamos, la misma pregunta, hija. ¿Presor, puede repetir la pregunta otra vez? Dale, está lenta mi internet, profesor, se demora a prenderme mi casa. No te preocupes, princesa. Mira, tienes dos opciones, extended family y immediate family. Escoge de estas opciones dónde va cualquiera de estos, ¿no? Recuerda que inmediate family solo es papá, mamá, hermano, hermana, y en extended family son todos los demás miembros de tu familia. A ver, escoge uno de acá, princesa, del cuadro de la letra A. Un miembro de la familia, princesa, escógenos. Camilita, ¿me escuchas, princesa? Camilita. ¿Teacher Camila o Gabriela? Camila, princesa, Camila, Alecchínia. Ay, el teacher, ¿cómo? Ay, el teacher, disculpe, me he confundido. Princesa Camila, hija, ¿me escribes al chat, por favor, hija? Creo que se ha, este, o sea, veo que está prendido aquí tu micrófono, princesa, pero no te escuchamos. Ajá, y si sigue así, ya sabes, lo cuelgas y vuelves a ingresar, ya, no te preocupes. Vamos, Alex, continúe. Alex, ¿estás ahí, hijo? La segunda sería, sister. Ya, sister, ¿a dónde voy a ir, hijo? A la segunda. Ah, inmediatamente, muy bien, papá, gracias. Thank you very much. Listo. Vamos, Jim, continue. Paz. Yes, teacher. Inmediatamente, familia, parents, parents. ¿Cuándo es parents? Very good, parents. Ya pongo la inicial nomás para ahorrar el tiempo, ¿ya? Parents, very good. Andreyita, continue. Okay, teacher, ¿puede escuchar? Yes, my friend. Axel, ya me lee atentos. Vamos, Andreyita. Okay, teacher, aunt, podría estar en Extend Family. Very good, aunt, Extend Family. Thank you. Vamos, Axel. Muy bien, hijo, brother. Thank you. Yamile, vamos, prensa. Kimberly, Sebastián, Jim, atentos. Kimberly. Yes, teacher. Nice. Nice, podría ser en Extend Family. Muy bien, sobrina. Nice, Extend Family. Very good. Vamos, Kimberly. Muy bien. Kimberly, Kimberlycita. Yes, teacher, ¿me escucha? Te escucho, hija. Yes, teacher. Sería tú. ¿Ya? ¿Cuál, hija? ¿Cuál, cuál? Otro, profesor, otro, otro. Ya, otra, a ver, ya. Grandmother en Inmediate. Grandmother. Aquí, Inmediate, Ay, sorry. Inmediate o Extend. De Inmediate. ¿Ya? ¿O qué? ¿Qué le pongo? Thank you very much. Grandmother o Grandma o Granny también. Vamos, Sebastián, doctor Sinche. ¿Quieres decir? Vamos, hijo, te escuchamos, papá. ¿Qué? Escógenos un miembro de la familia y luego nos dices a dónde va, Extend Family o Inmediate Family. Ok, teacher, ¿you listen to me? Yes, yes, ahora sí. And song. Inmediate Family. Very good, my friend. Inmediate Family. Vamos, Jim, continue. Yes, teacher. It's grandparents. Vale, 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 vale. Thank you very much. ¿Dónde va, papá? Extend Family. Thank you very much. Voy a ponerle la G y la P, ¿ya? Para ahorrar tiempo. Gracias, papá. Vamos, Leonardo, continue. Yes, teacher. Te escuchamos, papá. Yes, teacher. Teacher. En Stand's Famer teacher. Yeah. Yeah. Sería... Never win. Never win. muy bien papá, nephew, sobrino very good, thank you very much vamos Dustin, ahora sí hijo ya está bien tu micrófono papá, Dustin ¿te escuchamos? ¿me escuchas o no me escuchas? next student family thank you very much my friend, children gracias hijo vamos Farid, continue doctor doctor, hija, ¿dónde va doctor hijo? extender muy bien papá y Andreita, el último princesa ¿me puedes escuchar teacher? grandfather, extended family extended family abuelo entonces recordemos abuelo, abuela, extended family hijos, hijos, hermanos papá, mamá directo and immediately ¿ya? nada más para no confundirnos no muy bien ahora viene lo bueno no, mira mira you have to listen ¿listen o no? no es listen ahora vamos a ver si es listen ya ahí dice answer the questions responde las preguntas punto then listen and check your answers ah ya profe, profe, profe entonces voy a en estos momentos vas a leer la pregunta obviamente dos vas a responder por ejemplo la número uno ayúdame a leer por favor me ayudó Farid me ayudó Dusty me ayuda Andreita gracias hijos aquí está Axel vamos ayúdanos la pregunta número uno léenos papá ah mira mira ¿quién es el hermano de tu mamá? vamos micrófono libre todos valen vamos voy a poner el audio y vamos a verificar así igualito son todas las demás mira por ejemplo la dos dice who's your uncle's father who's your uncle's daughter ¿quién es el tío de tu hija? ah interesante ¿no? ¿puedo volver a repetir de chica? ah cuñado dice who's your uncle's father ¿quién es el tío de tu hija? ah profe yo tengo hija a ver ya tengo mi hija profe listo mi hermano mi hermano mi hermano ah my brother my brother my brother listo ahora sí ahora sí ya saben vamos a escuchar y con eso va a ser más unit 4 track 1-32 ok se escuchó la indicación 1-4-32 el CD etc yes yes ok listo gracias papás ahora sí atentos who's your brother's mom she's my mom quien es el hermano de tu mamá who's your brother's mom el hermano de tu mamá no la mamá de tu hermano la mamá de tu hermano who's your uncle's daughter who's your uncle's daughter la hija de tu tío uncle uncle oh she's my cousin no 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 al revés princesas príncipes la habíamos leído al revés el que está el último mira mira ah te doy un truco ya el que está el último mira mira el que está el último es de quién este va a ser por ejemplo su familiar ese es el pequeño truquito por ejemplo quien es la hija de tu tío mi prima mi prima mi prima mi prima mi prima mi prima prima en inglés cosy 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 who's your uncle's daughter ajá who's your uncle's daughter quien es el hijo de tu tío el hijo de mi la hija de tu tío she's my cousin ella es mi prima mi prima mi prima mi prima dos entonces la dos ya saben la dos está cosy vamos la número tres one two three listen who's your dad's dad dad's dad ese es el más fácil dad dad he's my grandfather 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 grandmother number four who's your sister's daughter ah your sister's daughter she's my niece who's your father's brother who's your father's brother who's your father's brother he's my uncle he's my uncle who's your mom's sister who's your mom's sister she's my aunt mi tía she's my ah ah ya profe entonces el truquito es el último de quien es no el último de quien es ya el ultimito vamos a escuchar y nos vamos he's my uncle ahí está number six listen who's your mom's sister who's your mom's sisters she's my aunt very good ah hermana de quien de mi mamá el hermano de mi papá la hija de mi hermana el papá de mi papá la hija de mi tío la mamá de mi hermano ah ya profe el truco entonces es lees lo último y de esta persona va a ser lees el último y de esa persona va a ser su familia parece complicado pero es súper fácil ok y dice acá la pregunta para discutir no vas a pelear no tranquilo it's discussion y dice do you want to live with your immediate family or with your extended family te gustaría vivir con tu familia inmediata o con tu familia extensa doctor a ver a ver a ver Dusty me ayudó Axel me ayudó Jim me ayudó Gemile me ayudaste o todavía princesa hazme saber hija en la última o sea el último el último que participó fuiste tu hija o todavía no sé quién fue el último que participó doctor Jim ya entonces sí está bien te toca hija princesa ya me lee listo respóndenos hijita de mi corazón I'm a teacher ajá immediate family or extended family extended family ¿por qué princesa por qué te gustaría vivir con tu familia extensa? no sé ticha no pero un motivo hija no sé para comer más para pasear no sé hija vamos inventa en español para estar más con mis primos mis primas para pasar más tiempo con mis primos excelente razón hija muchas gracias princesa ok Andrik la misma pregunta para ti papá Andrik hijo ¿con qué familia te gustaría vivir? immediate family papá, mamá, hermano, hermana se acabó o con tu familia extensa tío, primo, sobrino primo, el hámster el cuy etc vamos papá Andrik vamos Andrik Andriksito ¿me escuchas papá? Andrik ahí está extended teacher muy bien Andrik ese es el doctor Andrik muy bien papá gracias hijo seguimos uy 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 mira acá lo que te gusta pronunciation hijo du and das ah recuerden nunca se olviden cuando utilizamos du ahí aprobé cuando tenemos ahí cuando utilizamos das con hi con she con it y du we you y they recuerda si te pregunto con du me respondes con du si te pregunto con das me respondes con das profe sorcita de mi corazón empezamos por favor me avisan si se puede escuchar hijitos un favorcito un ratito un ratito aquí está clic Unit 4 Track 1-33 okey dokey vamos número uno listen vamos listen y repítese en casita tranquilo sin prender audio papás hijas do you have a sister do you have a sister repítese tranquilo en casita tranquilo repítese tranquilo para que te vayas acostumbrado number 2 2 do they have cousins do they have cousins ves esa pequeña entonación le da un gran sentido number 3 vamos hijo 3 does he have a brother does he have a brother 4 does he have an aunt does he have a noun 5 5 does she have a nephew does she have a nephew does she have a nephew 6 does he have a niece does he have a niece does he have a niece unit 33 1 ¿Tienes una herida? Sí, profesor. ¿Tienes una herida? ¿Tienes una herida? ¿Tienes una herida? ¿Tienes una herida? ¿Cómo te dice? Voy a repetir. Disculpa, teacher. No te entendí también. Escucha, hija, escucha. ¿Do they have cousins? Ahí está. Te toca a ti, hija. ¿Do they have cousins? Muy bien, hija. Vamos. Alex, number three. La tres, hijo. Escucha, hijo. Vamos. Three. ¿Do they have a brother? Vamos, Alex. ¿Do they have a brother? Brother, ajá, brother. Y al final le das ese brother. Como de la vaca, nada más. ¿Te acuerdas? Cuando hay signo de interrogación al final, ¿te acuerdas de la vaca? ¿Mu, brother, aunt, a? ¿Ya dijo? Vamos, Alex, una más. Repeat. Ya, profesor. ¿Do, a, ha, a, brother? Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? Three. Does he have a brother? Muy bien. Número cuatro. Kimberly. Listen. Four. Does he have an aunt? Vamos, Kimberly. Ya es, teacher. No lo escucho muy bien, perdón. La número cuatro, princesa. Ya, teacher. Four. Does he have an aunt? A ver. ¿Las hijas? Ajá, la cuatro. Does he have? Does he have an aunt? Muy bien, an aunt. Muy bien, princesa. Vamos, Dustin, número cinco, hijo. Number five. Vamos, Dustin, número cinco. Five. ¿Does she have a nephew? Vamos, Dustin. ¿Does she have a nice? Muy bien. Thank you, Dustin. Jim, vamos, número seis. Unit. Your teacher. Six. Does he have a niece? Your teacher. Does he have a niece? Ay, ay, ay. Muy bien, Jim. Gracias, papá. Does he have a niece? ¿No? Interesante pregunta. Vamos. Ahora sí, te toca a ti, tú. Tu trabajito. Listen. And answer. Ay, 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 ya, profe. Escucho. Y respondo. En el tema, profe. ¿Circula? Hola. ¿Qué pasó? ¿Alguien quería hablar? ¿Qué dijo? No. Ya. Circle the words you heard. ¿No? Encierra las palabras que vas a escuchar. Ah, ya, 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 profe. Puede ser. Does she have a cousin? O. Does they have a cousin? Ah, ya, profe. Tengo que estar atento, entonces, al audio. Claro que sí. A ver, vamos a probar listening. Vamos, de la uno a la cinco. One, two, three. Unit four. Track one dash thirty three. Esta es la indicación, bla, bla, bla. Empezamos. Number one. One. Do you have a sister? Un ratito, hijos, eso no es. Disculpen. Ahora sí, escucha. Unit four. Track one dash thirty four. One. One, número uno. Does she or do they? Does she have a cousin? Does she? Two. Do they have an aunt? Number three. Three. Does he have younger brothers? Hmm, some brothers. Number four. Four. Does she have a baby sister? Hmm, I have a baby sister. Number five. Hmm, number five. Five. Do they have aunts and uncles? Do they have aunts and uncles? Unit four. Listen. Second. Corson. Mountain. Ad Gracie. GreensCA. Three. озможно. Antwort. Part aku. Three. Four. He has pffftabnet. Dos alimentants. Two. ajá vamos a eso me ayudó mi amigo Jim gracias Jim le toca ahí está, ya me le va a música, te escucho con la 1 teacher ya, ok ya does she does she have a music muy bien, excelente, la oración completa gracias, Andreita vamos ok teacher pero yo le quiero ayudar a la 4, le puedo decir la 4 o tiene que ser la 2 ok, va la 4, la 5, la 20 vamos hija, número 4 ok teacher does she have a baby sister baby sister, very good muy bien ¿y qué significa baby sister hija? vas buscando luego me avisas Alex, vamos, número 3, 4, or 5 or 2 Alex sí profesor me dijo, la 2, la 3, o la 5 2, 3, or 5 profesor, la profesor, la 2 número 2, ok sería profesor, do you thank you very much gracias hijo Jekyll, vamos Dr. Jekyll, número 3, o número 5 número 3, bros ok, vamos Jekyll do you does he does he does he do you thank you very much Jekyll, vamos, número 5 your teacher do they have aunts and uncles do they have aunts and uncles very good Axel, hijo ayúdanos a leer lo que dice acá do you do you dime hijo dime hijo teacher yo al final que terminen todos yo puedo revisar si está bien o si está mal teacher ah ya, gracias hijo, gracias, gracias listo gracias papá listo nos avisas ya Alex sorry, sorry Axel léenos papá lo que está acá twins are twins are brother are sister who muy bien los hermanos perdón los gemelos son hermanos o hermanas que o quienes primera opción are born on the same day que han nacido el mismo día y la respuesta B look like each other que se look like ah ya que se parecen o son igual al uno al otro ¿no? que se ven uno al otro que se ven o son parecidos ¿cuál de esas dos opciones es la más cercana? o sea, sería are born on the same day muy bien papá los gemelos son los que han nacido en el mismo día ¿no? porque por ejemplo no sé se me ocurre un un jugador de fútbol este o un cantante y se parece al jugador de fútbol ¿no? o sea y no son ni hermanos ni vecinos ni primos nada pero tienen un parecido entonces son los que han nacido el mismo día no hablando obviamente de el señor twins and brother ¿ok? ¿viste hijitos princesas príncipes de mi corazón hasta aquí nomás la parte teacher hay una falla teacher hay una falla ¿a verdad hijo? ¿cuál es la falla hijo? de la uno a la cinco dinos, dinos, antes de irnos gracias yes teacher el two no es do you es do they number two a ver ¿do she have a cousin? two ¿do they have an aunt? very good do they ¿uno más hijo? está bien three okie dokie my friend muchas gracias doctores gracias arenardito ahora sí hijos no hay tarea ya tranquilos no hay tarea así que hasta aquí nomás tranquilos lo único que tienen que hacer las diapositivas hijo ya ya supongo que debe estar bien así que dentro de un momento así que no te preocupes y también se les va a informar todo acerca de sus examen así que tranquilos ya no se entonces si ya está bien vamos a dar el otro examen okie dokie my friends welcome again to a new english lesson the class for today is family life ok no se olviden colocar good afternoon en el chat para considerarles la asistencia y también les recuerdo hijos que deben encender sus cámaras mis amigos y amigas gabrielita camila el doctor sebastián y el gran el único giraldín ya si hay algún problema inconveniente hacerlo saber por interno a sus tutoras para que les puedan apoyar o en este caso justificar o ver la forma de solucionar los viejos así que no se preocupen so let's continue as you know communication is our area our course our favorite course is english tal vez clarums aquí está ahora sí so let's continue with the lesson a mis demás amigos atentos quiero que vayan observando la imagen que paso que pasó puede leer este el propósito de hoy día teacher ee deja que había pasado algo con la diapositiva ya listo, genial hijo, justo iba a pedir un doctor voluntario, ya me ayudaste empezamos papá, escucha atento hijo desde recupera hijo hasta contexto, nada más después de contexto le toca a la doctora Gabriela de integra hasta interlocutores mis demás amigos, atentos atentos, miren, miren, quiero que miren los demás la imagen, mientras sus amigos van leyendo quiero que miren la imagen y que lean algunas letras luego les voy a preguntar qué cosa es qué son, con qué se comen o dónde viven, etcétera, ya, así que atentos empezamos doctor Leonardito, vamos hijo ayúdanos con el propósito el propósito de la lección de hoy es recuperar información explícita relevante y complementaria seleccionando datos específicos en los textos en los textos orales que escucha en inglés con vocabulario variado y pertinente reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose en el contexto Ok, teacher integra la información cuando es dicha en distintos momentos o por distintos interlocutores Muy bien, excelente hijos Muy bien, muy bien Muy bien mis amigos Mi siguiente amigos, atento A ver, doctora Damaris Número uno, atenta Damaris Atenta doctora Daneri Y el doctor David Romani Los tres hijos, atentos Damaris Daneri y David Si tienen micrófono me avisan Lo encienden normal y si no ya saben al chat Princesa Yamileija El día de hoy me ayudas por favor Si alguien me escribe al chat me avisas Para hacerlo más rapidito Gracias princesa Atentos, que va a hacer Damaris Daneri y David, profe, que va a hacer Atentos a los demás, dice Teacher Palabra clave One, vocabulary And number two Interlocutor So, now we are going to learn about some vocabulary Extra vocabulary And we are going to listen Listen Vamos a escuchar We are going to listen Some speech Vamos a escuchar algunos señores Que nos van a ayudar Con algunas preguntas y algunas respuestas Acerca de que Como ya les mencioné No, nos toca la unidad de family En este caso The Simpsons family Ok, primera pregunta Damaris Hija De los Vamos a ponerle un número ya One Two Three El gatito también cuenta Four El perrito también Number five Six And seven Ok Damaris Damaris David, atentos De los siete personajes Que tenemos aquí en la imagen De The Simpsons family Pregunta para Damaris Hija Who is the father? Who is the father? Vamos Damaris Pregunta para ti Hija Who is the baby sister? Who is the baby sister? O who is the baby? Y pregunta para David Ahorita princesita Un segundo Hija Para David Who is O who are the pets? Pets Hijo P-E-T-S Who are the pets? Esta es la pregunta Para David ¿No? Listo Empezamos ¿No? ¿Quién es el papá? Luego viene ¿Quién es la bebé? Y por último ¿Quiénes son Las mascotas? Empezamos Princesa Damaris Who is the father? Si no conoces el nombre Me indicas ¿No? Es el que está agarrando el hueso O es el que está Sacando su lengua Es el que tiene el chupón El que tiene el control No importa ¿Me dijo? Si no sabes el nombre Me avisas así Vamos Damaris Te escuchamos Hija Who is the father? ¿Tienes micrófono princesa? Creo que No A ver A ver No profesor No tiene micrófono Está por chat Pero todavía no responde Ah ya 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 Listo princesa Me dices el número ¿Está bien? El número Dice el número El número Le va a decir Dice Ah Claro Mejor mejor Me pone el número Y ya está Más fácil Genial princesa Listo Sigue la doctora Dunnery Princesa Dunnery Para ti Hija Who is the baby sister? Who is the sister? The younger sister Ahí está Vamos a recordar vocabularia Who is? ¿Quién es? Who is? El profesor ya le dijo Le dijo La dos Ya ¿Quién dijo La dos princesa? Damaris O Damaris 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 Very good His name is Homer Homer Simpson Ok He's Homer Simpson He's the father Ok He's the father Of the family Also you can call Dad Or Daddy Daddy Ok Como nosotros llamamos Papá Papito Papá Etcétera ¿No? Así Ok Thank you very much Dunnery Princesa Te toca Hija de mi corazón Who is the baby sister? Who is the younger sister? Ok Who is the younger sister? ¿Recuerdan que era younger? Ah Profe Joven Joven ¿No? O menor La hermana más joven O la hermana menor Y por último Doctor David Romani Doctor David Hijo ¿Quiénes son las No quiero tocar a ti? Ah Pets Hijo Pets Who are the pets? Russia Las mascotas Hijo ¿Quiénes son? Hijo Vamos Dime su Bueno Su raza No su raza Sino su especie Por ejemplo Vaca Perro Loro Hampton Pero en inglés Dog And a cat Very good My friend Muchas gracias David The dog name is Ayudante de Santa Ok Santa's helper Santa's close health Y el gatito Si no me equivoco Es bola de nieve 3 Creo Si Bola de nieve 3 O 4 Bueno no recuerdo No 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 recuerdo Pero es un gatito Y un perrito Ok We have the cat And the dog Ok Y pregunta Seguimos bajando Doctor Leonel Campos Doctor Leonel Hijo Vamos Enciende tu micrófono Papá O el chat La pregunta es Hijo Atento Who is Ok Who is The brother Who is the brother Hijo Vamos El nombre Si sabes papá O si no Me indicas Con un número O con un objeto Que esté sostenido Un profesor Richard Me escucha Papá Ahora sí Vamos Leonel Who is the brother Bart Simpson Very good My friend Bart Simpson Is the brother Of the family Thank you very much Listo Rapidín Rapidín Vamos a recordar Esta parte Un recordamiento Un refuerzamiento Un review Empezamos Con la princesa Jamile Atento Simena Atenta Hija Sebastián Atento Y doctor Nefi Atento Ok En ese orden Ya Number one Is for Jamile Number two Is for Simena Marjorie Number three Is for My friend Sebastián Alexander And number four Doctor Nefi Angul Ok 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 Comenzamos Si yo te pregunto Princesa Primero en español Antes que me responda ¿Quién sería La mamá De tu mamá? Ah Profe A ver Mi abuela Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Listo Ahora sí En inglés The mother Of mother Is your Grandma Muy bien Granma Granma Excelente Princesa Jamile It's my grandma Completo Grandmother O granny ¿No? Ya sabes Abuela Abuelita O con cariño ¿No hijo? Ya sabes No te olvides Thank you very much Doctora Seguimos Number two The father Of your father Doctor Simen No perdón Simen Era ¿No? Abrijo sus micrófonitos Por favor Apáguense Está filtrando Algunos soniditos Teacher Tenga Apagar su micrófono Simenita Princesa Ahora sí Enciende tu micrófono Hija Por favor Thank you Número dos Hija Aquí estoy The father Of your father Ah Por favor A ver Un ratito El padre De tu padre Papá Ajá El papá De mi papá Quien se queja Vamos Lo que se queja ¿No? Un ratito Un ratito Ya saben La primera parte Les vuelvo a repetir Por tercera vez Llamo voluntarios Así al azar Escojo Perdón Escojo yo al azar De la lista De abajo De arriba Así que es libre No se preocupe Tranquilo la segunda parte, hijos, ahí sí escriben su apellido al chat y con todo ya de frente, ocho puntazos pero por el principio todavía, hijo, todavía tranquila dale un chance, dale un chance, papá vamos, Simenita the father of your father parece que difícil, ¿no? pero luego cuando lo entiendes ¡ah! fácil era a ver, Simenita, escríbenos al chat por favor, no te olvides, ya mientras seguimos avanzando ahí está, te escucho, hija muy bien, princesa facilito, grand pa, ¿no? o grand father, ah, ¿verdad? el papá, a ver, de mi papá entonces su papá de mi papá él le dice papá y yo le digo ¡ah! abuelita, entonces, ah, grand pa, okidoki, vamos Sebastián Alexander, number three, please a very small child ¿un niño o un niño muy pequeño sería? very good ¿y cómo dices niño o niño en inglés? no, niño o niña ajá, o si no, niños, nada más eh, children listo, very good el plural de niño es children ¿no? ya saben, es un plural irregular ¿por qué? porque a la mayoría de los plurales se abre a ese mothers, fathers, dogs, cats pero de child, de niño es children, ¿ya? esto viene en el examen de admisión de la Universidad de Centricos imagínense plurales y regulares hay un montón pero ya eso lo vamos a ver más adelante así que tranquilos number four doctor se va, sigo subiendo nefi, vamos nefi what's your answer, my friend dice the parents of your parents the grandparents very good doctor, ya está ya nefi ya está a otro level todo que no más dice grandparents claro, profe mira los papás de mis papás son mis abuelos y abuelos es grandma y grandpa abuela y abuelo pero juntos ah, verdad, profe parents era papás padres papá, mamá para mujer ah, ya muy bien listo, nada más ese era un recordito pequeño ahora sí viene lo bueno vamos comenzamos ahora sí atentos we have here ok, pay attention un ratito me salió el el chat ya está como ya han escrito sus apellidos adelantados ya voy a respetar eso que han escrito ya Alex Michael doctor Alex Michael primera pregunta doctor para ti papá ah, le voy a poner un número ya para que no se confunda la imagen la imagen de la familia del doctor Johnny Depp es number one la imagen del doctor Will Smith es number two ya listo comenzamos profesor Alex dime Alex te escucho ¿me escuchas? profesor soy morales primero estaba Kimberly luego estaba yo no papá acá me sale Alex Axel Yamile luego sigue Jay profesor 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 esos son los saludos a ver a ver deme un gatito después del gato profesor esos no son los saludos más arriba primero está aquí en Marley de ahí Jim de ahí Camila de ahí Leonardo de ahí recién está Alex déjame ubicarlo eso está después de donde dice Sebastián envió un pantalón ¿no? sí después de de lo que Gabriela dijo yo siempre profesor para que no haya problemas gracias listo ya lo acabo de encontrar ahorita mismo empezamos uy se cerró un ratito un ratito ya la encontré listo Kimberly ahí está la encontré después de Gabrielito ¿cierto? donde dice dice Gabriela y ahí está Kimberly muy bien doctora Kimberly Kimberly primera pregunta a princesa Kimberly 1, 2, 3, 4, and 5 ¿ok? 5 people 5 people 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 you have to put a name vas a ponerle un nombre hija a las señoritas at the girls ok a las niñas vamos Carla ok Carla vamos, segundo Mireya Mireya excelente y la tercera Sandra muy bien, hija, muchas gracias ok, we have Carla, Mireya and Sandra thank you very much Dr. Jim Anderson vamos Dr. Jim hijo, vamos, a ti te toca el nombre de los baloncitos the boys, vamos hijo empezamos con el de aquí que está con gorritos y lentes, que nombre le vas a poner papá, vamos ya profesor podría ser Jesús ya está, very good, Jesús y vamos, el segundo amigo what's his name, su nombre hijo Juan Juan, excelente my friend, thank you very much vamos Dr. Axel la misma pregunta en la segunda familia the second family for the two ladies por las para las señoritas hijo, vamos te escucho papá their names ajá, vamos hijo profesor, no, sí, Andrea very good, number one thank you Andrea y de la señora de la mamá hijo what's her name María 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 profesor muy bien papá thank you very much it's Mary very good seguimos bajando princesa Camila hija for the boys vamos hija for the boys de los chicos empezamos con el de traje blanco hija white suit David David very good vamos seguimos con el doctor de traje rojo the red suit Gerardo very good my friend thank you very much y por último con nuestro amigo de traje negro the black suit Bruno Bruno very good my friend thank you very much pay attention miren acá pay attention presten atención we have ok in the family we have two immediately o sea immediately family immediately family and extended family ok solo acuerden esas dos palabras immediate family and extended family ok familia inmediata y nuestra familia extensa ya esos dos nomás acuérdense todavía no es un adelanto ok solo acuérdense esos dos familia inmediata y familia extensa ok en las imágenes we have one two three four five people ok five people here and yeah the same five people here ok so this is the family and this is the other family ok listen each family ok each family has different members por ejemplo look at this Carla ok Carla tiene dos hijos sus songs Luchito y Luchita ok then Luchito ok the song of Carla ok as a song tiene un hijo Juancito ok un bebé recién nacido listo luego viene Juan ok Juan 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 has a Juan eh wife o sea tiene su esposa ok Juancito tiene su esposa wife listo señorita Sandra the Sandra has the husband tiene un esposo de los cuales tiene cinco hijos five children ok cinco niños de los cinco niños mira hijo atento dos ya tienen hijos ok de Bruno y Brunita ya mira a ver te voy a complicar poco a poco sigue atendiendo sigue atendiendo Brunita ¿no? tiene un hijito ok bebé listo carita feliz ok y acá viene lo bueno mira aquí watch the video ok solo recuerda no recuerdes el orden ni los nombres solamente la intención de tu hermano tu hermana tu primo tu vecino perdón tu primo tu prima tienen un hijo ¿cierto? sí ahora su hijo puede tener otro listo de tus tíos tus tíos tienen hijos son tus primos tus primos mayores tal vez tienen hijos ¿no? y así sucesivamente acuérdate ese orden nada más o sea esa idea no más capta hijo e hijo nada más ahora con esa idea que tienes vamos a visualizar el siguiente video voy a conectar el lado un momento donde quiero que prestes atención a tres cositas súper importantes primero un ratito voy a colocar el video mientras tanto a ver hijos a ver confirma princesas y príncipes ¿se puede ver la pantallita? sí 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 my family your family your family tu familia y luego viene our hands nuestras a mí ok una pequeña canción muy bueno ok pero voy a pedir ayuda para que me ayuden a leer porque la clase de hoy nos toca el speaking ok así que atentos me quedé en camila leonardo atento hijo ok vamos one two and three listen ajá aquí viene lo primero vamos leonardito ayudamos a leer hijo donde dice families are made of of especial people some hype money some hype they share a home and they help each other families car for me and you you muy bien hijo atentos hijos todos todos que nos dijo nuestro amigo leonardito las familias ok están hechas de personas especiales algunas tienen muchas algunas tienen poca ellas comparten un hogar se ayudan los unos a los otros la familia cuida de mí y de ti ok families care for me and you ok vamos primera palabra del vocabulario hijos escribimos many ok many y few dos palabritas super importantes siempre vamos a utilizar siempre siempre en cualquier momento vas a ver estas dos así que es súper importante que las conozcas desde ya ya entonces primera palabra para volver a repetir las palabras para volver a repetir por sus dos palabras sí papá sí acá está incluso la segunda oración hijos donde dice some have many ok m a n y many se pronuncia many se escribe mani así como de la era de hielo mani manito así mani bueno creo que se escribe distinto ya pero se escucha igual ok mani mani ok many y la segunda palabra hijo es few 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 la pronunciación es few pero se escribe f e e y b doble ok f e b doble esas dos palabras muy bien sigamos escuchando sigamos bailando vamos families are made up of special people some have many some have few they share a home and they help each other families care for me and you my house is home to a lot of people mom and dad and nana too my grandpa lives here so does my auntie and my cousins i have a few remember families are made up of special people some have many some have few las familias están hechas de muchas personas especiales algunas tienen muchas y algunas tienen pocas las familias son vem y otras como las familias me han sabía sin families are made up of special people some have many and some have few they share a home and they help each other families care for me and you Mi familia tiene solo tres personas, yo, mi abuelito y mi abuelito, ¿no? Por ejemplo, en esta familia, supongamos eres tú, tu abuelito y tu abuelito, ¿no? Pero papá, mamá no están, no, no necesariamente tienen que estar para ser una familia, recuerda. ¿Por qué? Porque las familias dicen que son, are made up of special people, son hechas por personas especiales. Some have many, some have people, ¿ok? Don't forget it, por favor, no se olviden nunca, ¿ok? Families are made up of special people, some have many, some have few. They share a home and they help each other. Families care for me and you. Ellos comparten un hogar, se ayudan unos a los otros y las familias cuidan de mí y de ti, ¿ok? Ok, okey dokey, my friends, con esa mini pequeña reflexión. Atentos, un ratito y les voy a volver a las diapositivas. Aquí está, comenzamos. Gracias, Leonardito. Doctor... Les toca a Alex. Alex, Michael, vamos Alex, hijo. Alex, vamos, rapidín, papá. Un miembro de la familia, pero ya sabes, no vale father, no vale mother, ni grandfather, ni grandmother. Los demás sí, vamos. Alex, Axel, Yamile, atentos. ¿Profesor, me escucha? Sí, papá, ahora sí, te escuchamos, hijo. What's your member of your family? Vamos, hijo, te escuchamos. ¿Qué miembro de la familia nos dices hoy? ¿Qué miembro de la familia nos dices hoy? ¿Brother? Very good, excellent, my friend, we have our brother. Thank you. Vamos, Axel. Uncle, profesor. Uncle, very good. Muy bien, hijo. Vamos, Yamile, princesa. Grandchild. Grandchild, very good. El gran nieto, ¿no? Thank you very much. Doctor. Gracias, gracias, ok. Sebastián, ok. Damaris, teacher. Axel, desarrollo. Ay, Axel, gracias, hijo. Alex, tipo, astete, ya está. Damaris, número, astete. Damaris, dos. Camila, muy bien. Camilita, te escuchamos, hija. Vamos, brother, uncle, grandchild, otro hija. Se va preparando Alex. ¿Estás ahí, princesa? Camila. Camila. Camilita. Mientras Camilita nos va escribiendo, respondiendo. Alex, vamos avanzando, hijo. Sí, profesor. Otro miembro de la familia, papá. Cousin. Listo, very good. Cousin. Excellent, my friend. No vale repetir, es como un ritmo, ¿ya? Algo así. Vamos, ya, mire, continue, princesa. Profesor, ¿me escuchaste? Yes, my friend. No, ya no, hija. Sí, profesor. Ahora sí, ahora sí. Great grandmother. Ah, great grandmother. Muy buena, hija. Y a tus amiguitos, dile para que vayan recordando. ¿Qué significa? Vis, abuela. Muy bien, princesa. Vis, abuelita. Thank you very much. Vamos, princesa Andrea, continue. Teacher, ¿me puede escuchar? Sí, perfecto. Okey-dokey, vamos. Hey, teacher. Hermanatro, teacher sería a stepbrother. Ah, very good, hermanatro. You have your stepbrother. Thank you very much. Muy bien, hija. Thank you. Un poquito más para irnos tranquilos y felices. Doctora Kimberly. Vamos, Kimberly. Hello, hello, Kimberly. ¿Ya escucharon o escucharon? Sí, princesa, te escuchamos, hija. Sister. Ya está muy bien, hija. Ese nos faltaba. El famoso o la famosa. Sister. Sister. Muy bien, hijas. Excelente. Okey. Los demás tranquilos, tranquilos. Ahorita les va a tocar, así que tranquilos. ¿Ya? Le falta a Jim, le falta a Axel, a Alex, así que tranquilos. Vayan pensando, ¿ok? Yo voy a escribir aquí cuatro más. ¿Ok? Y esos cuatro tampoco valen. Ah, se hace más complicado. Listo. Entonces, vayan pensando. Dos nuevos miembros. Y al regresar del recreo, me los dicen, ¿ya? Diez minutitos de recreo, hijos. Y nos volvemos a ver. Ah.